Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues vamos a hablar ahora de un nuevo código de avería para nuestra caldera Saunier Duval Tema Plus Condens. ¿Y de qué código de avería vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar del código 10. ¿A qué alude esto? Bueno, como sabéis, tenemos en esta caldera varias sondas de temperatura. En esta ocasión, este código, el código 10, hace alusión a la sonda de temperatura de la vuelta de calefacción o el retorno. Vaya, ahí puede estar fallándonos que esté en cortocircuito, que esté mojada. Bueno, la NTC nos está fallando. Bueno, pues comprobamos. Siempre he cambiado, lo digo infinidad de veces, conexiones que tal vez están húmedas o están empapadas. Todo lo vamos a mirar y por qué está empapada la sonda. Todas estas cosas es importante que miremos las conexiones, que no estén sulfatadas y que esté todo correcto. ¿Vale, amigos? ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!